El incendio que afectó a Castro de Beiro se dio esta mañana por controlado por parte de la Consellería de Medio Rural, después de quemar 30 hectáreas. En el parte emitido también dieron por extinguidos los incendios que afectaron a Pereiro de Aguiar en la parroquia de Vilariño, en el cardieron 22 hectáreas de Monterraso, y el de Viana de Bolo, en la parroquia de Prado Ramisquedo, en el cardieron casi 300 hectáreas, incluidas en la red Natura. Este último incendio se ha convertido en el de mayor superficie afectada en Ourense en lo que va de verano. La climatología será benévola esta semana para evitar más incendios. Se esperan lluvias para esta noche y mañana por la mañana.